... Acompañando al alcalde de Chihuayante, don Tomás Solís, junto con el gobernador, en el marco de la inauguración de la remodelación de este hermoso ahora gimnasio de Chihuayante, un gimnasio que quedó precioso, digno para la gente que vive acá en esta linda comunidad. Así que felicitaciones al alcalde, felicitaciones a la gente de Chihuayante, sigamos trabajando para hacer de Chihuayante cada día una ciudad mejor para vivir.